Se llevó a cabo la conferencia La Seguridad Pública desde la Óptica Ciudadana, por parte del presidente municipal Enrique Galindo Ceballos. El evento, primero en su tipo, se realizó en el Centro de Convenciones de San Luis Potosí y se dirigió a los 400 comités de participación ciudadana en materia de seguridad pública. Es una de las estrategias que ha seguido Seguridad Pública para tener presencia, para tener discernimiento de cuándo es un problema de seguridad pública, cuándo no. Y yo le pedí al secretario que los reuniera para empezar este tipo de talleres, para darles información. Aseveró que este tipo de actividades se realizan para orientar a los ciudadanos. Muchos requerimientos no son de seguridad pública, pero no hay otra instancia que atienda más que seguridad pública. Vamos a estar trabajando con ellos para fortalecer mucho, primero el vínculo policía y ciudadano, pero segundo la mecánica de trabajo. Las conferencias continuarán y se invitará a expertos en diversos temas. Voy a estar trayéndoles especialistas para que se vayan formando, teniendo mayor conocimiento, mayor información, mayores herramientas. Destacó que una de las acciones que apoyará a los mandos de la Policía Municipal será la creación del juzgado cívico que arrancará el día 21 de septiembre y en el cual se dilucitarán temas de convivencia ciudadana. Producción Osvaldo Martínez, Información Juan Carlos Contreras, Noticieros, Canal 7. Gracias. Gracias por ver el video